al otro lado saludos te dejan solo a mi me dan la oportunidad porque saben que yo no las agarro allá brinco uno recto dice Mike yo creo que me perdí cabal en el palo no pero se apartó se apartó dale recto enderezala de vuelta ahí dale colorada viene la vieja de tanto ser fuerza pero como ella quiere ser tripulante este chofer capitana capitana quiere ser ahí dale ahí dale ahí está ahí está ahí está la capitana la capitana ahí viene la cimbera ahí viene la cimbera le agarre lejos ahí viene boni bajate de ahí boni bajate una le quité la manchita ya están bonitas le agarre muy lejos y entre poquito va a poder bien ya vas a ver y el palo y el palo va a llegar bueno y que ni vamos para allá al otro lado al revés tiene que ser a eso ahí tiene que ser hay que ni vamos para allá porque ya había perdido el árbol le voy a dar un poco de diversión penas le voy a dar un poco de diversión para que miren la capitana ya dio como 20 vueltas en el mismo puesto la capitana del marco cuenta en las vueltas quebrábamos ya 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 ahí pone la vara recta ahí a un lado ahí eso échale ahí está allí no le haces si la vara te quiere subir no le haces tú el puente ahí está ahí está ahí está esta capitana buena para navegar es para allá es para allá saliste de ahí a ella le digo mira pues dale da la vara que te salga a así bájate bájate una jaipa ahí viene un bebé, dos bebés a los tiras te regreso mi amor, porque está muy hondo y le he vuelto a la lancha ahí vienen las jaipitas eso ahora ya, 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 ya no métalo de lavar que no sepa a dónde voy la vuelta pasándome ahí voy a ver está la vuelta cerrar la vara para donde yo estoy y meter la vara con cuenta no, al revés al revés, para acá para acá pobre Maite no le hagas tanta huerda despacio despacio, no le hagas tanta huerda está ahí, ves, vaya tienes que aprender porque si le hagas mucha huerda te vas a matar vosotros esto lo hago para divertir ella quería ser tripulante tripulante usted quería ser capitán de barco eso, capitán y yo digo tripulante mira, por donde me lleva mira, metele la vara dale, ahora mete la vara así como la estabas metiendo ahí, no, no yo, como ahí ahí creo que era bonita vamos a poner la próxima allá va para el charral mira a mí para el otro lado eso, eso eso tiene que aprender que meter la lancha de ahí hacerlo varias veces para que salga de ahí ahí salió ya, mira ahora la bonita va a caer al agua a la bonita vamos para allá vamos para allá otra vez sí, porque allá está muy hondo y bueno aquí nuestra tripulante sacando la lancha en el mismo lugar ahí está cerrando la lancha cuando usted la hace para allí la está echando para allí va a ir a tirar allá dice entonces picar recto picar recto y así nos divertimos con los con los compañeros de labores aquí aprendiendo a manejar una lancha sin motor solo con una varita mira ahí va la niña pero como ella está bien potente jovencita ahí lleva la lancha ya vieron pónete más atrás corazón más atrás la dominás ahí está dándole vuelta la lancha para acá y ahí viene manejando una lancha vaya a chocar mejor ¿qué le dije? el chimberero la lancha arriba de la sella del tiro y no deja de caminar en el mismo puesto y la boli mira la boli tiene más equilibrio que nosotros la boli puede ir más a la de lancha un poquito más adelante sí para qué lado dices un poquito más adelante ¡bien! 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 Bueno pues, mis amigos y así no fue, dando vueltas, enseñándole a Maitén a dirigir la lancha, porque es bonito pescar aquí de arriba, de la lancha, pero eso cuesta, eso no es fácil, muchos de nosotros que ya somos adultos, e incluso que sabemos tirar a esta raya, no la sabemos tirar de la lancha, y no sabe uno picar la lancha, para arrendar la lancha, porque también tiene su chiste, bueno pues, va a ser una buena navegante, aquí está la capitana, ya descansó, ya le dolió el hombrecito, pero sigue, bendiciones, que Dios me los bendiga, saluditos allá en casa, que Dios me los cuida a todos, y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.